...fotos en un momento determinado. La importancia del CIS, pues, que realiza una muestra enorme que no lo puede hacer ninguna empresa. Y todo eso es valor informativo, va a todos los partidos políticos por igual y que ayudan a la hora de elaborar mensajes en sus campañas electorales. Y esto sí que permite, hay que decirlo, una igualdad a la hora de posicionarse ante una campaña electoral. Ahora bien, que llegan unas semanas después, sí, que esos datos a lo mejor quedan un poco ya anticuados, también hay que tenerlo en cuenta. Pero también mide un poco las preocupaciones de los españoles, cuáles son sus primeros problemas, por decirlo de alguna manera, y qué más les importa. Ahora bien, dentro de todas estas encuestas, yo lo primero que tengo por costumbre de ver es la ficha técnica. Hay fichas técnicas que están por su ausencia, no las veo, no están, es lo primero que miro, no me voy ni al titular ni a nada, voy a la ficha técnica, no están. Entonces, no puedo valorar una encuesta sin tener ese valor. No sé si tiene un margen de error de más del 3% y directamente la puedo tirar a la basura. Entonces, no facilitan ese dato, no puedo valorarla. O sea, a nivel profesional, no, me niego. Entonces, no sé lo que va a pasar. De respecto a los flecos, pues sí, las circunscripciones pequeñas, pues son los flecos ese último escaño que se van a pelear y si la tendencia a la baja es de Ciudadanos, muy probablemente ahí se acabe colando un otro partido que bien puede caer, depende de esa intención, a Podemos o a Vox. Entonces, Ciudadanos, francamente, lo veo mal.